Y muy buenas a todos, aquí Yanni Pegasus en un nuevo gameplay Hoy continuamos en Far Cry 4 Vamos a... De hecho, antes de irnos a eso Vamos a hacer algo interesante Como irnos a por... No, a por eso no Vamos directamente a por este campanario Que es interesante ir a por él Lo tenemos a 1776 Vamos con nuestro helicóptero a estrenarlo Vamos, 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 vamos Vale Y después ya vamos a hacer misiones principales Vale Nada, ahí te pone que nada más esté una mano Que puedes utilizar en el helicóptero O en cualquier vehículo directamente Vamos allí Hay bastante niebla Vamos a ir bajando Así vemos un Pokémon Un Pokémon, eh Acabo de decir así vemos un Pokémon Así vemos un poco mejor Vamos, está a 700 metros Aunque no sé si me van a dejar ir Porque hay zonas que no te suelen dejar ir Perfecto, sí Ahí sí podemos ir Parece ser Vale Vamos a dejar el helicóptero un poco antes Dios Han confirmado ya en el E3 Porque estuve viendo En directo No allí Donde es el E3 Venga, a tomar por saco Y habrá quedado de pie Ya era demasiado De hecho después de hacer esto Vamos a coger Vale Vale Perfecto En el E3 se confirmaron varios juegos Y uno de ellos es el nuevo Tomb Raider Que después de esta serie Es el Juego que voy a sacar A callarse Uh Que me eché el chisme Me di el puto chisme Jolines Me di el Maldito La maldita adrenalina esa Y me mata Y me mata Que buen chos Confirmaron varios juegos Entre ellos para Xbox Confirmaron el Tomb Raider El nuevo juego De Tomb Raider Venga Venga, sal pequeñín Ahí va Al ladrazo Fuera Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere Dios mío Confirmaron pues Es el Tomb Raider Para Xbox Porque estuve Vi casi toda la conferencia De Xbox El Halo 5 Es el para Xbox One No sé si el Tomb Raider Es para ambas Pero va a salir En 2016 Para Xbox Y para PS Para PlayStation Confirmaron ya El Kingdom Hearts 3 Que El trailer Ha estado Muy guapo Bastante guapo El trailer Me ha gustado bastante Tú que ¿Tienes algo? Sí Tiene algo Eh, 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 eh Creación Kit de Jeringuillas Tres de Piel Lobo Tibetiano Perfecto Tapir Malayo Ya empezamos Con el Tapir Malayo Ya empezamos Con el Tapir Malayo Y eso molesta Tigre Venga Las bolsas De munición Pesada Vale Vale Vale, hay que salir Por aquí Para algo está Vale Ahí está El maldito tigre Que tendré Que ir a por otro Vamos Para arriba Fuera 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 Vamos aquí Vale Subimos Ay, qué tonterías Más grande Está diciendo esta tía Creo que por aquí Vale Hasta ahí llega Perfecto Vale Me gustaría Encontrar El cartelito Pero va a ser Que no lo voy a encontrar Vale Vale Hay que subir por ahí Vale Vale De acuerdo Sí, pues Está No me vi La conferencia De De la De la Playstation Pero la que sí me vi Fue la otra La de Xbox Porque yo juego a Xbox Y por eso es Lo que más interesa La verdad Cada uno ve Lo que más le interesa Vale Te voy a quitar Porque eres muy pesada Ya hemos liberado Cinco Y a ver qué cosas Desbloqueamos Cualidad del tigre Fijísimo Agor y Ashram De acuerdo Alambique de Ratsky Ah, pues no Gratis en las tiendas Esa A ver Míralo El tigre Bengala Vale Logro muertes limpias Con flechas Virotes o cuchillos Para conseguir más piel Voy a ir a por ti Amigo ¿En dónde estás? ¿Estás ahí? Pues voy a por ti Amigo Preparados ¿Listos? Eyección Paracaídas Este creo que es otro De los más peligrosos Que hay Y es que estoy Yendo a su maldita zona Que si Fuera Yendo a otra zona Pues no Pero estoy Yendo Estoy en su maldita zona Posiblemente De caza Hostia Hostia Es que susto Iba a disparar a esto Pensando que era el El tigre Prefiero ir con esto Venga Venga Rescarga Venga Tiene que estar por aquí Cerca Vamos a ver Es que ya me he alejado De su zona Es que me he ido Bastantes Bastantes Metros Pero si lo veo De camino Sería interesante Encontrármelo Este es el segundo intento Al tercer intento De buscarlo De venir a esta zona Y no encontrarle Se descarta La opción De intentar cazarlo Y vamos a misión principal Chicos Con casas tenemos Vale ¿Dónde? ¿Dónde estás? Oye tú Acércate más Vale Pues muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Aquí hay una máscara? De esas No Último intento Vale Por aquí Suele estar ¿Eh? No Vale Nada Y vamos a ver Si ahora Encontramos Al señor tigre Por ahora No lo encontramos Y tenemos Un elefante Vamos a subirnos A un elefante Perfectísimo Vamos a subirnos Vamos a subirnos Vale Vale Vamos a ir A misiones principales Ya Que se de sobra Que queréis Que vaya A misiones principales Vale Vámonos No Espera De camino Tenemos De camino Tenemos esto Así que vamos Primero ahí Vamos mi amigo Increíble Increíble Que esté yendo Vale Está Está por la otra Parte del río Así que Vamos a ir Por aquí Porque está Para allá Vamos mi elefantito ¿Por qué? Vamos mi elefantito Vamos mi elefantito Vamos mi elefantito Vale Vale Vamos a continuar Por aquí Que no vengan Por favor Vamos Elefante Sé que no vas a aguantar Mucho más Pero en cuanto no aguantes Más Te mato con mi arco Y me das dos piel De elefante Mira Es que El chaval Está ahí Al lado Venga Vamos andando Normal Que aunque Vayamos andando Normal Este anda Más rápido Que yo Lo siento Elefante Vale Vale Perfecto Perfecto Siento haber matado Este elefante Pero Se necesitaba Porque en cuanto Entrara yo aquí Iba a desaparecer Descuento Vale Y vendemos Vale Todo esto Todo esto Piel de tigre De bengala No vamos a vender Pero eso Ni de Blas Y ahora Sí que sí Vamos a ir A la misión De shaval Que es que La tengo aquí A nada ¿Cuánto está? A A mí también Me alegra A mí también me alegra Verte No, 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 no En una mano Creo que es lo más indicado Vale Armas Voy a ¿Esta cuál es? Quiero ver Una La AK47 Ostras Esta es muy bonita Y de hecho No puedo cambiarle el color Pero en cuanto pueda Se lo pongo de oro Lo aviso Porque Es bastante bonita Hay que decir la verdad Vale 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 Y ahora nos llevamos La franco Porque esto ¿Cuánto? Nos faltan dos puestos Para esta Seis puestos Para esta Siete puestos Para esta Nueve Cinco Completamos Misiones De la campaña Vale Once Dos Completa Cuatro encargos De Longinus Diez Y Bueno Esta no es muy buena La verdad Hay que decir La verdad Únicas Únicas Cuales puedo Comprar Esta Esta no Vale Esta puedo Esta puedo De hecho No estaría mal ¿Cuál Cuales más puedo Creo que ninguna Más puedo Ninguna más puedo Y ahora sí Ahora vamos A donde Sabal Lo que tarde Hacemos la misión Me da igual Nada Pensemos Que me traía También cojo Yo por mí Me cogería Mi favorita Pero Hombre La K47 Hay que probarla No sé cuánta Cuántas balas Tendrá Pero Debe de tener Unas Balas bien bonitas Sí Tiene unas cuantas balas Y de hecho Me gustaría En creación Mirar Esto Leopardo Nebuloso Que no sé Dónde encontrar Leopardo Nebuloso Pero ya veré Vale Estaba mirando Ciertas cosas No ves Vamos Más despacio Que con el elefante Eso siempre Vale Tenía que hacerlo De esta manera Pero Eh Eh Que te he visto Te he visto aquí Vale Estaba aquí dentro Fotos de boda Y tengo que quitar Una cosita Por aquí Aquí No sé quién será ese Pero bueno Vamos a entrar Hola Sabal Sabal El campeón Ha vuelto La defensa Del campamento Ha salvado Muchas vidas Me habéis puesto En una situación Difícil A mí te habría dejado Que murieran ¿Y para qué? Por datos Que podríamos Necesitar ¿O no? La elección correcta Era obvia Hermano Tu padre Habría hecho lo mismo Es la senda dorada Es la dirección Que seguíamos Antes de la muerte De Mohan Por eso Acepté el reto Porque conocía A tu padre Y respetaba Su visión ¿Y dónde encaja Amita En todo esto? Siempre reconozco Sus méritos Pero no hacen falta Dos líderes No si quieres Terminar el trabajo Tu padre Me enseñó eso Descubre lo que Le motivaba Lo que nos empuja Ve al monasterio Le van a dar Una paliza A ese Vale Tenemos que ir Al monasterio Pero no sin antes Vale No podemos Coger más Así que Intercambio Cultural ¿Eh? Me da igual Cuánto Cuando termine Esta misión Pero la vamos A hacer Pero vamos Te canteo No sé cuánto Tiempo nos va A durar Eh Espera Soy el Tito Pagan ¿Qué tal Está mi sobrino Favorito? Cuéntame AJ ¿A quién Apoyas? ¿Has caído Prendado De la dulzura De Amita O te han encandilado Los bucles Y la mandíbula De Chico Malo De Sabal Eh Cada uno Elige su estilo De vida Él No es mi tipo A pesar De las presunciones Que se hacen Por mi forma De vestir En realidad Juego En el otro equipo Querido Tú deberías saber Mejor que nadie Que solo ha habido Una mujer para mí Vale Es que voy a hacer Una cosa Que es Sonido Volumen general Así Pero música Desactivado Sí Porque la música Me pilló Copyright En el primer vídeo Espero que no me pille Ahora A continuación Un mensaje Del ministerio De asuntos Públicos Y armonía Social Ahora te dejo Terminar Soy Paydamme Paydamme Es el mejor Bla 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 Propaganda Bla 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 Mi culo es luminoso Que la luz De Paydamme Nos salga A todos Por el Puto La madre Que lo parió Está como Una regadera Pero vamos Aquí Objetivo actual Es que quiero Que me muestres Camino Tío La radio libre Nunca había sido Tan gratificante Vale Vamos Para ahí Hermanos y hermanas El ejército real Nos ataca Debemos luchar Para defender La posición Enviad ayuda Vale Pasamos por aquí No van a enviar Ayuda Porque la ayuda Tiene que ir A otro lugar Perfecto 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 Vale A2 Vale 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 Vale, por aquí. Vámonos. Lo he colocado justamente para que casi nadie pueda pasar. Esto me lo cojo. Vale, son... Llevamos 31 minutos. Vamos a dejarlo por aquí y continúo ahora mismo. Espero que este vídeo os haya gustado. Darle a like a favoritos y todo, todo lo demás. Y venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.